PRO 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 PRODUCCIONES GUTIERREZ SIGUE! Hoy para el amigo Maximiano Pérez, a Rubén Cardona y todos los paisanos inicializando a través de PRODUCCIONES GUTIERREZ hoy esta noche súper especial para todos ustedes entonces a los saldo! ¡Oye que lo baile Marito Hernández! Música ¡Chunga! ¡Oye la chunga! Sí, sí, sí! ¡Oye la chunga! ¡Chunga! ¡Oye la chunga! Sí, sí, sí! ¡Oye la chunga! ¡Ahí es una gente linda del centro del público! ¡A pasarle bien señores! ¡A pasarle bien! ¡Nos sigue! ¡Con un soñito musical! ¡Chunga! ¡Oye la chunga! ¡Sí, sí, sí! ¡Oye la chunga! ¡Chunga! ¡Oye la chunga! ¡Oye la chunga! ¡Sí, sí, sí! ¡Oye la chunga! ¡Sí, sí, sí! ¡Oye la chunga! Ahí salen hoy para los dos pilotos de la agrupación Joyita Musical y el famoso Chicharrín Ahí invita a los muchachos para que pasen a bailar Invita a muchachos, hay que bailar Después de un baile a dormir ¡Chunga! ¡Se va le la chunga! ¡Sí, sí, sí! ¡Oye la chunga! ¡Chunga! ¡Oye la chunga! ¡Sí, sí, sí! ¡Oye la chunga! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey! Esta es la abeja en el perro, 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 perro Loco, 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 loco Loco, 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 loco Loco, 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 loco Ahí para Don Viguito López Ahí para Eli Morente Saludos para Eli Morente Y esta es la abeja en el perro, 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 perro Loco, 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 loco Loco, 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 loco Ahí está José Rodríguez Saludos Saludos Amor 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 Y te alejas amor Yo por ti estoy sufriendo Y te alejas, yo voy a morir Y te alejas, yo voy a morir Cuando tú regreses, yo voy a estar aquí Y te traigo mi tumba, yo voy a morir A ver si te alejas, yo voy a morir Cuando tú regreses, yo voy a estar aquí Y te traigo mi tumba, yo voy a morir Oye, primo Barbie ¿Qué pasó, primo? ¿Sabes que llego? ¿Llego, padre? ¿Quién llegó? Llegó el famoso Crema, ahí con los chicles, con los dulces ¿Dónde está el famoso Crema? A ver, a lámpara Crema ¿Dónde está? ¿Dónde está Crema? Arriba la mano, arriba la mano Soy Belangite Desde Hijo de Abajas a Comulco, el famoso Crema Pro-Pro-Producciones Gutiérrez Ok, ok, saldamos ahí a todos los amigos que por acá nos acompañan Rápidamente, saldamos acá, el dueño de la fiesta Desde por acá Desde allá en Estados Unidos Por supuesto Ahí A nuestro amigo Miguel Ruiz Alonso El salón muy especial, amigo Allá al rato tenemos leendo lectura De esta nota que nos había mandado Desde allá, desde Richmond, Virginia Sí, señora, sí, señora, así que son los muy especiales Espera, amigo, Rubén Cardona Se lo sube La Loque Y así se baila Cintura, cintura y cadera Cintura, cintura y bolsoguita musical Oye, nena A bailar chiquitita Arriba, 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 todas las chicas Todas las chicas, arriba Para la canchita Cintura, cintura y cadera Cintura, cintura y bolsoguita musical Cintura, cintura y cadera 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 Y la doblera que fue Bueno y con el permiso de todos ustedes Nosotros vamos a un breve descanso Ya que por ahí nos piden el espacio Los amigos de la confradía Ya que van a estar realizando actividades Que han organizado costumbres